Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Buen miércoles para cada uno de los habitantes de nuestra ciudad universitaria. Día de muchos festejos, de muchas celebraciones. Hoy tenemos el Día del Periodista, o lo que es mejor, el Día del Trabajador y la Trabajadora de Prensa. Y también tenemos el Día de la Inocuidad de Alimentos. Con ambos temas estaremos adelantando cada una de las informaciones que tenemos al respecto en esta presente edición semanal de Unirío TV Noticias. Vamos con la primera, entonces decíamos el Día del Trabajador y la Trabajadora de Prensa a nivel nacional. A propósito de ello, nos visitó en los estudios de Unirío TV, nuestra rectora Marisa Robera, para ir haciéndonos y conversando y dándonos unas pequeñas reflexiones acerca de lo que es las implicancias también de nuestra profesión en el ámbito universitario. Escuchamos a Marisa Robera, rectora de nuestra Casa de Estudios. Decir feliz día a todos los, las periodistas, porque realmente el rol que cumplen en lo que hace a la comunicación institucional es fundamental. Así que primero decir eso, orgullosamente como rectora de la Universidad Nacional de Río Cuarto, decirle a nuestros, bueno, a todos los medios de prensa que de alguna manera nos representan hacia adentro y hacia afuera, feliz día. Y en relación a la reflexión, reflexionar justamente y poner en valor el rol social que cumplen como comunicadores, porque justamente es lo que nos permite llegar a la afuera, ser parte de la afuera y la universidad pública tiene un rol social muy grande. Y la única manera de que como sociedad nos apropiemos de ese valor, porque es de todos, es a través de los medios de comunicación. Así que bueno, hoy se festeja el día, pero bueno, el día de ustedes es todos los días y agradecida por eso. Rectora, un mensaje en particular para los y las estudiantes de Ciencias de la Comunicación que se están formando en esta profesión. El mensaje es que lo transiten con pasión, lo transiten con convicciones, que bueno, la comunicación nos enriquece en valores democráticos, la comunicación nos enriquece en la búsqueda de la verdad. Así que tener estudiantes que elijan ese tipo de profesiones, como cualquier otra, nos enorgullece enormemente. Así que háganlo con responsabilidad, con dignidad y siempre en la búsqueda de la verdad. Acabamos de escuchar entonces los conceptos, las palabras de Marisa Arrovera en la visita a nuestros estudios de Unirío TV. También lo decimos y visitó a nuestros compañeros de trabajo de la radio, de Radio Universidad, en las internacionales de la calle General Paz, en el centro de nuestra ciudad. Y por supuesto también se hizo presente en las oficinas del departamento de prensa de nuestra universidad. Hacemos extensivo también el saludo a nuestros colegas de cada uno de los medios periodísticos de la ciudad de Río Cuarto y región. Vamos ahora a cambiar el ángulo de la información. Nos vamos a ir a un curso extracurricular que se está realizando, que va a coordinar la Facultad de Ciencias Exactas. Es justamente para sus alumnos en las instancias iniciales. Se llama Hacia el Bienestar y la Autorregulación Emocional en la Vida Universitaria. Escuchamos a una de sus docentes. Nos vamos a reunir el jueves y el viernes con los estudiantes ingresantes, los de primer año y todos los estudiantes que quieran asistir, a generar un espacio para charlar sobre el bienestar académico, sobre las emociones académicas y cómo llevar adelante esta vida de estudiantes lo mejor posible. ¿Esto es una iniciativa que surge por los docentes o bien por una demanda de los propios estudiantes? Mira, en realidad nosotros comenzamos en 2016 trabajando con un equipo de investigación dirigido por la profesora María Celina Barbeito. Luego en el 2020 juntamos integrantes de casi todas las facultades de la universidad y propusimos un PIMEG. En ese PIMEG, bueno, trabajamos muchísimo la autorregulación de emociones académicas, el bienestar académico de los estudiantes y lo que estamos por dictar, este taller que dictamos el jueves y el viernes, son los vínculos que han quedado con los profesores que integraron este PIMEG. Por distintas razones no continuamos el PIMEG, pero generamos muchísimos vínculos y bueno, y esto es resultado de ese trabajo. ¿Se observan problemáticas en los estudiantes con respecto al bienestar emocional, a su tránsito por la universidad? Sí, definitivamente sí, por supuesto. Más los docentes que estamos en los primeros años, vemos esta falta de autorregulación emocional, como que el fracaso lo ven como una pérdida y la primera decisión quizás puede llegar a ser abandonar. Nosotros estamos, algo que no quiero dejar de mencionar es que el licenciado Nicolás Gallo, que es parte de Orientación Vocacional, de Secretaría Académica de la Universidad, siempre nos está apoyando en todo lo que hacemos, es parte de nuestro equipo y la verdad que hemos tenido muy buena recepción de los talleres que hemos dictado hasta este momento. Lo bueno es que todo esto se trabaja, se puede ir mejorando con el tiempo. Sí, por supuesto, sin lugar a dudas. Y bueno, la idea es seguir dictando estos talleres, quizás más adelante proponer algo más sistematizado. Hemos trabajado con el Centro de Estudiantes de Ciencias Humanas también. Entonces siempre estamos en contacto con quienes se acercan a nosotros a pedir este tipo de actividades y luego ellos pueden implementar pequeñas actividades, no solo los docentes, sino los estudiantes. Por ejemplo, ante una situación de estrés, como puede ser un examen, nosotros les damos herramientas, pequeñas actividades que ellos pueden realizar para poder regular, autorregular sus emociones. Los estudiantes que están mirando esta nota y quieren comunicarse con ustedes, ¿cómo hacen? En realidad, bueno, no sé, nos pueden escribir. Yo les puedo dejar mi dirección de correo electrónico, que es adelina.sc.unrc.edu.ar. Y bueno, si están interesados, por supuesto que nosotros lo que más queremos es compartir todo lo que estamos aprendiendo, ya que es nuestro tema de investigación. Nosotros nos estamos especializando muchísimo. También forma parte de nuestro equipo la doctora María Matilde Olivero y ella está en permanente contacto con investigadores en el extranjero que están haciendo este tipo de actividades. Entonces, nos encanta traer todo lo que se está haciendo afuera, no por decir que lo que de afuera se hace mejor ni bien, sino porque es lo que se está viendo que se necesita. Nos encanta traerlo acá a la uni, a nuestras aulas y ver que los estudiantes los reciben con tanta necesidad y les hace tan bien, la verdad que es súper gratificante. Bueno, además de ser el día de la inocuidad y la calidad de alimentos y de ser el día del periodista, también lo es el día del físico. Así que también vaya extensivo el saludo a cada uno de los chicos y los profesores que están en esta profesión y también saludar justamente una grata noticia que ha tenido en la universidad. Dos de los alumnos de la licenciatura en física han sido aceptados para seguir sus estudios en el Instituto Balseiro de Bariloche. Vamos a cambiar el ángulo de la información ahora, nos vamos a ir hacia la Facultad de Agronomía y Veterinaria. El tema es Agricultura, Familiar, Seguridad y Soberanía Alimenticia. Vamos a charlar con uno de sus coordinadores, entonces el docente de la Facultad de Agronomía y Veterinaria, Leandro Sabanés. Lo escuchamos. Es un curso de posgrado pensado para los profesionales que están trabajando en el mundo rural sobre agricultura familiar y lo que es la discusión de soberanía y seguridad alimentaria. Como podemos ver acá en el mapa de Argentina, toda esta cantidad de pueblos acá en el centro de Argentina, Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, fueron y se fundaron a partir de la agricultura familiar. Y bueno, y el norte argentino también con una, antes que esto, con otra historia. Pero cada pueblo de eso es fundado por formas familiares de producción. Acá vinieron entre 1880 y 1920 casi 4 millones de inmigrantes que se dedicaron a la agricultura. Y la idea del curso de este de posgrado de 40 horas es discutir esta base de producción familiar, cuál es la importancia y cuál es la seguridad alimentaria que depende de ella. Y bueno, esa es la idea. El análisis de eso, cómo es la racionalidad económica, cuál es la diferencia que tiene esta racionalidad económica con un empresario, que son totalmente incompatibles. Y bueno, uno de los grandes problemas es que la economía trata de, con parámetros desde la economía marginalista sobre todo, tratar de entender algo que no tiene esa lógica. Entonces, ahí se producen algunas mezclas y muchas instituciones hablan de lo que es empresa familiar, que es como hablar de aceite y vinagre, son dos cosas incompatibles, o empresa o familiar. Y de eso vamos a estar discutiendo, son 40 horas, vamos a ir al campo, a ver algunos establecimientos bien familiares y va a ser presencial, ¿no es cierto? Vamos a estar una semana acá y vamos a ver si contamos con las residencias que tiene la universidad y va a ser acá en el campus. Y tiene un arancel de 10.000 pesos, porque se cobra por cada crédito. Este tiene, para el que está haciendo un curso de posgrado, tiene dos créditos que son 10.000 pesos. Pero bueno, eso también habría que ver quiénes son y si todo el mundo lo puede pagar o no. Eso está en discusión. Y profesor, ¿qué aspectos o qué herramientas se pueden poner en marcha para potenciar las experiencias que actualmente hay sobre agricultura familiar? Bueno, justamente la historia y la evolución desde Dinamarca, allá en 1700, hasta la última que fue una reforma agraria en Portugal, los países desarrollados siempre estuvieron presente, sobre todo en estos últimos 150 años, que la agricultura familiar es una manera de tener mucha comida, garantizando la soberanía y la seguridad alimentaria, y de una forma barata. Entonces, ese fue el rol y el rol que tiene todavía en los países desarrollados. No puede estar la alimentación en manos de las empresas, porque bueno, justamente la empresa está buscando un lucro y el agricultor familiar no está buscando un lucro, sino que está buscando una manera de pasar el año, pasar el ciclo. Tiene la cabeza puesta en otro lado. Pero bueno, muy difícil entenderlo, ya te digo, con una formación que viene de una economía que no responde a eso. Así que bueno, ese va a ser el curso. Y en cuanto a políticas que hacen falta, que son todas, todas las políticas públicas que tiene el Estado, son las que hacen falta para revertir la situación. El diagnóstico, y si fuéramos médicos y tuviéramos que operar la agricultura familiar, tenemos el censo agropecuario del año 69. Al del año 2018, 50 años, casi 50 años, desaparecieron la mitad de los establecimientos. Entonces, todas esas medidas que fueron para que desaparecieran hay que hacerlas ahora al revés para que no desaparezcan. Escuchamos entonces las palabras de Leandro Sabanés. Recordamos que es un curso teórico práctico y que las inscripciones se reciben desde el 1 de junio hasta el 30 del presente mes. Hacemos una breve pausa. Ya retornamos con más información. Unirrio TV Televisión Universitaria ¿Qué transporte urbano tenemos? ¿Qué transporte local necesitamos? Encuesta en línea sobre las experiencias y percepciones de la comunidad universitaria sobre el sistema público de transporte urbano. Si sos estudiante, graduado, docente o no docente de la UNRC y usas el transporte urbano, te invitamos a responder la encuesta sobre el actual funcionamiento del sistema de transporte local. Completá el formulario ingresando al CISINFO en la sección Formularios. Completarlo no te llevará más de 12 minutos y con tu respuesta podés contribuir a mejorar las condiciones locales del sistema de transporte urbano. Compartí la encuesta con tus compañeras, compañeros, colegas y otros miembros de la UNRC. Instituto de Investigaciones Sociales, Territoriales y Educativas Universidad Nacional de Río Cuarto y CONICET. Viaja a Mendoza, Salta, Chubut, Villa Gesell. A donde vayas, viaja seguro. En el micro, también usa el cinturón de seguridad. Ministerio de Transporte. Argentina Presidencia. 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 Lo decíamos al comienzo de nuestra presente edición, hoy se celebra lo que es el Día de la Inocuidad y la Calidad de los Alimentos. Para tal propósito se realizó una jornada de concientización en la Plaza Roca de nuestra ciudad. Escuchamos a una de las docentes pertenecientes a la Facultad de Agronomía y Veterinaria de nuestra universidad que se hizo presente en la ocasión. Hoy es el Día Mundial de la Inocuidad, se celebra a nivel mundial. Esto es una iniciativa de la Organización Mundial de la Salud, donde invitan, desde el lugar en el que estemos, poder concientizar a la población, sensibilizar acerca de cuáles son los riesgos que tenemos nosotros al consumir alimentos y qué acciones podemos tomar para evitar que estos alimentos nos enfermen. Entonces, nosotros estamos hoy acá, junto, digamos, docentes del Departamento de Salud Pública, junto con nuestros alumnos de sexto año que hicieron la orientación en salud pública este año y con la gente de la Dirección de Bromatología de la Municipalidad de Río Cuarto, en una actividad informativa donde vamos a estar entregando folletos de distintos temas en relación a la alimentación y también en particular, que estamos en junio, una época que en nuestro país es común las carneadas, para que la población sepa que tenemos en nuestra facultad un laboratorio que realice en forma gratuita el diagnóstico para detección de larva de triquinosis. Así que, bueno, invitamos a toda la población que quiera acercarse para charlar, tenemos juegos, material didáctico y, bueno, que se lleven folletos informativos para saber qué podemos hacer desde nuestro lugar para no enfermar al consumir alimentos y cuidar nuestra salud. ¿Y cuáles son algunos de esos aspectos básicos que hay que tener en cuenta para la inocuidad de alimentos? Bueno, una de las cuestiones que es, se le llaman cinco claves, que justamente estas cinco claves de inocuidad de los alimentos son acciones que podemos tomar como consumidores para evitar muchas enfermedades. Tenemos más de 200 enfermedades transmitidas por alimentos u otras que también tienen que ver, por ejemplo, con la ley de promoción de alimentación saludable, que es uno de los folletos que tenemos, que son guías simples de qué podemos hacer. Como, por ejemplo, cuál es la indicación de hacer una buena cocción de un producto, una carne, qué tipo de agua tenemos que usar, recomendaciones a la hora de hacer nuestras compras, acciones como evitar la contaminación cruzada, ¿sí? Por ejemplo, cuando cocinamos en nuestra casa, no juntar crudos con productos cocidos para no contaminarlos. Bueno, aprender sobre el rotulado, que eso es muy importante a la hora de hacer nuestras compras de los alimentos envasados, saber qué información tienen esos rótulos que nos garantizan que son productos seguros y, como les decía recién, con esta nueva ley de alimentación, que nos están indicando los octógonos, la información nutricional, que eso también son para prevenir enfermedades no transmisibles crónicas. De ese tipo de información, bueno, también de triquinosis, que como les decía, es algo común en nuestra región, síndrome urémico-hemolítico, ¿sí?, que es una enfermedad común en niños, en nuestro país. Bueno, justamente no es solamente con carnes que se transmite esta bacteria que genera la enfermedad, sino también cuando uno manipula productos como verduras, frutas que no estén lavadas correctamente o utiliza fuentes de agua no potables. Entonces, son recomendaciones de ese estilo. Bueno, todo ese tipo de cosas y, bueno, dudas que también puedan tener para acercarse, conocer. También tenemos gente invitada del mercado de abasto de la ciudad, que tiene un laboratorio oficial donde se realizan los análisis de alimentos. Y, bueno, también gente de la municipalidad, para aquel que necesite averiguar alguna gestión relativa a comercios, a carnet de manipulador de alimentos, también pueden venir a informarse cómo gestionar esos trámites. La jornada de concientización acerca de la inocuidad y la calidad de los alimentos contó justamente con la coordinación entre dos rectores máximos de nuestra ciudad, tal cual son la municipalidad y la universidad. Es turno ahora de escuchar a los estudiantes de la Facultad de Agronomía y Veterinaria que se hicieron presentes en la Plaza Roca. Acá estamos con los chicos de la Universidad Nacional de Río Cuarto por el Día de la Inocuidad Alimentaria. Estamos entregando folletos sobre las enfermedades transmisibles de alimentos y, bueno, lo que queremos es generar en que la gente se informe sobre las enfermedades como lo que estamos hablando, el botulismo, la triquinosis, los folletos. Hay información detallada y además en la universidad se van a realizar testeos gratis de la triquinosis. Y lo más importante que estamos entregando son las cinco claves de la inocuidad de los alimentos. ¿Qué se trata? De limpiar antes de preparar los alimentos, de separar los alimentos de los crudos de los cocidos, cocinar muy bien los alimentos, las carnes rojas, los pescados, los huevos. Después, bueno, tomar agua segura, alimentos seguros que no estén vencidos y, bueno, mantener los alimentos a temperaturas seguras. Es decir, que no estén sobre la mesa, no dejarlos, digamos, como la salsa, las carnes, no dejarlos mucho tiempo sobre, digamos, en la temperatura ambiente. Es muy importante sobrecalentar, calentarlos, digamos, cuando se vuelve a consumir. Y, bueno, eso también, si no vamos a consumir un alimento, ponerlo en el refrigerador. Nosotros somos de la orientación salud pública. Entonces, para nosotros hoy es un día muy importante, 7 de junio, Día Mundial de Inocuidad Alimentaria. Y nosotros, como estudiantes de salud pública, lo que hemos hecho para hoy es unos folletos para poder entrar a la gente y así la gente pueda tener información sobre varios temas. O sea, nosotros, por ejemplo, lo que nos tocó a los alumnos fue hablar sobre el Día Mundial de Inocuidad, sobre las cinco claves para el manejo de alimentos en la casa, que eso es muy importante. Hablamos también sobre la nueva ley de etiquetados, donde están los octonos, tan famosos que están hoy en día. Y después, también, con los profes trabajamos otros temas, como la triquinosis y demás. El botulismo, una de las enfermedades más importantes de ETA, la enfermedad de transmisión alimentaria. ¿Cuáles son algunas de las cuestiones claves que hay que tener en cuenta, sin mencionar o generalizando estas cinco claves, para tener un buen manejo hogareño de los alimentos? Y una de las principales cuestiones es tener alimentos de calidad desde el inicio. O sea, ya conseguir los alimentos de buena calidad, que vengan de fuentes seguras. Obviamente, después, en la casa, lavarlos bien, cocinarlos bien. Hay mucho que trabajar sobre el tema de la cocción. Varios alimentos tienen cocciones distintas y es muy importante saberlas, saber que la carne de cerdo, la carne de ave, tiene que ser bien cocida, no puede quedar roja. Son cuestiones muy importantes esas. Bien, entonces, ahí compartíamos toda la información de esta jornada de concientización llevada a cabo en la plaza central de nuestra ciudad. Primero fue el turno de las docentes de nuestra Facultad de Agronomía Veterinaria y luego también la de los estudiantes que se hicieron presentes. Mañana, a propósito de ello, vamos a tener la palabra autorizada de las autoridades de la municipalidad de nuestra ciudad. Será hasta mañana, entonces, que tengan todos y todas una excelente jornada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!